Baby, vamos a buscar una excusa para vernos Solo tienes que indicarme, la hora que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí, llego en 10, ya no se dé falta un GPS Me sale memoria, la ruta de su cuerpo Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería pelear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería pelear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echarlo otro friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training Es Kimmy Fenty Nada fake, su tontic Y acá así toca los trentic Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le distablo, me dio a quemarte La tengo haciendo yo gay pilates Trae pa' si, si quiero que te re Nos fuimos al gale, nos pidas que pare Cuando la tomo te maté Alcoholismo y el DNA, ya no frena Cuando me termina mi Selena, como se menea Condena, brinca morena, quiere que la chica entrona Estoy pa' ti, pide mamá Lo que te tira no está en nada, no está en nada Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería pedir a mi prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería pedir a mi prender Vamos a recordar los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba ¿Qué soñaba? Usted gritaba dura mientras yo le daba Yeah, yeah, yeah I know Imagina un Megala en la sala, mi invitada El tema es que tú modeles sin nada Metro Kei Chong no lo tiene Google, ma Que ley, tamo en Carolina, aquí no hay pops Let's talk A esa n***, my damn club Volvamos a n***, papo del n*** Papo del n***, como esta pista Te avisa rap, it's a rap, yeah Alcohol y n*** del DNA, ya no frena Cuando me termina mi Selena Como se menea, condena, brinca morena Quiero que la n*** la entrona Estoy pa' ti, pide mamá Lo que te tira no está en nada, no está en nada Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería pegar y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello, baby, hello, baby, hello Baby, hello, baby, hello, baby, hello Baby I love, baby I love, baby I love